Que nos vayamos haciendo un auténtico homenaje a esos héroes de las Malvinas que lucharon contra el invasor inglés, a esos hermanos de Argentina que se enfrentaron al eje del mal y se enfrentaron como héroes que lucharon por acabar con la usurpación de esas islas y que después de dejar su vida y su honor en el campo de batalla pues fueron casi reprendidos a vuelta a casa. Señor Solaeche, esto es un homenaje merecido a los héroes de la Malvinas que dieron todo, primero por Argentina, por la patria argentina y sobre todo por la patria hispanoamericana, porque al final era defender el orgullo de la hispanidad en esas islas invandidas por el maldito invasor inglés. Bueno, nosotros lo tenemos muy cerca, el mismo ejemplo, desde aquí el honor y gloria a los jóvenes argentinos que dieron su sangre por las Malvinas. Pues ese homenaje, amigos, a todos los hermanos que dieron su vida y sirvieron para defender a la patria argentina. Nos despedimos con este vídeo. Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo. Un saludo, papá. Papá. Hay cosas que un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero hoy debo decírtelo. Gracias por tenerte como modelo bien de nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino y de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias por ser como soy. Y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro. Si Dios lo permite, un fuerte abrazo. Dios y patria... o muerte.